Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, susli con vosotros, vamos a seguir hablando de los tanques americanos hoy, en el video anterior de esta temática, nos hemos quedado en el tier 3, hemos explicado el tier 1 y el tier 2, así que si queréis ver lo que opino de los tanques tier 1 y tier 2, está en la descripción, el link, o si no, en el video anterior de la lista. Entonces el primero de los que podemos desbloquear de este nivel, bueno primero, podéis empezar por el que queráis, sinceramente, pero yo recomendaría empezar por o bien el M4, para no saltar demasiado de nivel, o por el M6. Si vamos directamente al M18, veis que el salto es de 3,7 a 5,7, demasiado alto, aquí si mueres con el Hellcat ya no tienes mucho que hacer, a no ser de que quieras pasarte el resto de la partida haciendo un antiaéreo, que no creo. Así que, si empezamos por el M4-A2, tanque es bueno, ya se está quedando un poco más obsoleto, porque es 4-0, pero si nos fijamos, a ver, vamos a cambiar de camuflaje, que esto, si no, no se ve nada. Tiene unas orugas aquí enganchadas, y depende como te den, pues son 20 milímetros más, 60 más 20, pues ya son 80, y eso es como un blendaje del Panther, de grosor. No está tan bien inclinado, pero ya está bien. Y de lado también hay orugas, hay orugas en la torreta, el mantelete está digno, si lo sumamos a lo que es el grosor de la torreta, el grosor del mantelete, pues al fin y al cabo aguanta tiros. Gracias por enseñármelo a alguien, a ver, a ver quién lo hizo, que quiero darte las gracias bien, que se puede guardar el Choice para poder, digamos, hacerlo más adelante, o sea, la guía del cazador, gracias por decirlo, porque no lo vi. Supuestamente, si ponemos, por ejemplo, Alemania, yo qué sé, Panzer IVJ, el típico Panzergranate en 39, si ponemos Safe Choice, pues nos tendría que servir. Pues aquí, a veces nos lo protege. La torreta, sí que es cierto que aquí entra, pero aquí ya no, y que te acierten aquí ya es más fácil, ¿sabes? O sea, incluso con el buen ángulo, en teoría debería parar alguna vez. No siempre, pero debería parar. Aquí, por ejemplo, a ver, bueno, si estamos aquí con arbustos, hay algunos que están verdes y algunos que están en amarillo. Los que están en amarillo, pues a lo mejor no entran, ¿ves? Esto es, depende. El próximo vehículo que tenemos es el M4A1 del 76. Este vehículo es muy bueno. Yo creo que este vehículo debería ser el primer 4-7, antes que este. Pero bueno, si es este, luego este, no pasa nada. Este es muy bueno. Es un cañón del 76, pero cañón largo. Protección no es que sea muy buena. En 4-7, pues aquí no se atraviesan. Eso está claro. Gracias, por cierto, por recomendarme esto para no buscarlo todo el rato. Pero la torreta te puede aguantar algún que otro tiro. En 4-7 ya nos podemos encontrar con algo más chungo. Nos podemos encontrar con... A ver, sinceramente nos podemos encontrar ya con Panthers. Pero vamos a suponer que no nos salimos de nuestro BR y nos encontramos con el Jackpanzer este, o el Hetzel, ¿no? Esto ya sí que entra. Pero el cañón es bueno. Eso sí. El cañón está muy bien. La munición es M62, pero atraviesa 149. Más o menos como el M10. Así que si estáis a gusto con el M10, estaréis a gusto con este vehículo. Esto atraviesa Tigers, atraviesa Panthers. No hay ningún problema. Esto si te llevas un full up tier, si te vas a 5-7, incluso ahí puedes aguantar bastante bien. Y los vehículos más duros son los rusos realmente, los que te vas a encontrar. Aquí en 4-7 vamos a suponer que te encuentras con esto, ¿no? Y aquí tenemos Estados Unidos del 76. Fácil. Entra como si nada. La torreta, si no te lo rebota, porque Rusia tiene muy buena fama de rebotar tiros, aunque no se lo merezcan. Pero si entra bien, como... Bueno, este vehículo no, pero la mayoría de los vehículos rusos tienen 3 tripulantes en la torreta. Así que todo bien. Mientras no le des a la ventanilla del conductor, que creo que está por aquí, ¿no? Es posible que no entre, pero aún así es probable. Y el explosivo que lleva el vehículo también está muy bien. Bueno, ya si estáis acostumbrados al M10, os va a hacer familiar el cañón y demás, así que... Luego tenemos el M6. El M6 tiene también el cañón largo de 76. Y la munición es la misma. O sea que... Está muy digno este vehículo. Además, este vehículo tiene el 37 milímetros, coaxial. Así que si os encontraréis con alguno que... No sé, que le queréis disparar en la torreta, le dejáis sin recámara, pero el tanque está bien, el motor está bien. Y si quiere escapar, pues con el 37 milímetros le rompéis la oruga y acabáis con él más tarde. Blindaje... Muy digno, la torreta. Muy digno. Tenemos aquí una protección bastante buena. Esto es 4.7. Vamos a coger el... No sé, el Hetzer mismo. El Hetzer es que Hetzer es algo que duele. Duele si te dan. Vamos a coger el KV-1 este. Panzergranate 39. Aquí, si te pegan muy cerca del cañón, como que el mantelete está vacío por dentro y entra. Así que cuidado con eso. Este lado no, porque aquí hay mucha cosa. Ahí está el cañón. Aquí a lo mejor te dan solo la recámara. A ver qué pasa. Sí, es solo la recámara. Así que siempre y cuando os están disparando, miramos un poco a la derecha. Así los tiros nos van a llegar así. Y de hecho, este cañón te salva de que te rompan el otro cañón. O sea, está bien. El blindaje de la torreta está digno. Bastante digno. O sea, que si te ven un poco de lado, no pueden entrar. Lo que hay que tener mucho cuidado es con el chasis y sobre todo con estas partes de aquí. Estas partes de aquí son muy frágiles. Eso le pasa también al M6 de evento, que está muy blindado, muy duro, pero estas partes están desnudas. Así que cuando te pillan por aquí, pues como que se acabó la broma. Vamos a poner ya el panther D. Esto ya es otra liga, digamos. Esto te atraviesa por todas partes sin ningún problema. Incluso creo que te atraviesa aquí angulado. Posibilidad baja, pero posibilidad ahí. A ver, así. Y eso duele. Duele cuando entra el panza de granada en 39-42. Bastante, bastante bueno. ¿Esto qué es? Consider camera vertical angle. ¿Qué es esto? No sé. Protection map. Ah, ¿y esto? Esto es nuevo, ¿no? Tiene que cargar. Bueno, es igual. Vamos a dejarlo de momento aquí. Lo malo de este vehículo es que es un poquito lento. 35 por hora, ¿no? He visto por ahí. Sí, 35 por hora. No es un tanque tan rápido como me esperaba. Pero bueno. El antiaéreo este hay que sacarlo rápido. Porque el M-19 va a ser tu antiaéreo hasta el 8-0 si quieres. Porque luego el M-42 es básicamente lo mismo. No os lo podéis saltar, si queréis. Os lo podéis sacar solo básicamente para pasar al próximo. Pero no es nada tampoco muy impactante. Luego está la decisión entre este Sherman o el Jumbo. Jumbo la verdad es que ya no lo recomiendo. Cuando estaba en 4-7 era un abuso. Era un vehículo muy cerdo. Muy sucio. Pero ahora que está en 5-3 tiene muchas desventajas. Primero de todo el cañón. El cañón es el 75 milímetros, el cañón corto. El mismo que tienen los Shermans de 3.3, 3.7. Sí que es verdad que tiene a PCR. Pero a PCR ya sabéis. Con que esté un poco angulado algo ya no te protege de nada. Y el blindaje del Jumbo cuando en 4-7 era un terror encontrártelo. Ahora es una piñata. Vamos a poner, no sé, el mismo Panther D. Un vehículo 5-3. Todo en igualdad de condiciones. Provisión baja. Sí, baja. Esto se atraviesa como si nada. Epa, venga, al lobby. El mantelete de la torreta sí que es verdad que aquí no te pueden entrar tan fácil. No sé cuántos milímetros tiene, pero ahora lo miramos. Pero las probabilidades de que se atraviesen también hay. También hay. Vamos a guardar este... 177, sí. Aquí 152. Pero el problema del Jumbo es el mismo que el problema del Tiger. ¿Veis que aquí tiene nada y menos de blindaje? Entonces, nosotros somos un Jumbo, ¿no? Pues nos angulamos un poquito porque sabemos que tiene blindaje aquí bien, aquí bien. Esto es una placa adicional. Por si no lo habéis visto. Hay una placa aquí, a ver si la puedo ver. De 60... 60, sí, 63. Y aquí 38. O sea, que esto está más duro que Tiger de frente. Que bueno, es muy difícil, pero así es. Y si usamos un triste Panzer IV, a 500 metros, aquí, en las orugas, decimos que lo vemos así, ¿no? De lejos. Aquí, no sé qué le pasa al Jumbo, pero está hecho de mantequilla. Aquí dentro entra todo. Aquí. Si jugáis con el Jumbo, no hace falta que escondáis todo el Chasis, pero al menos os tenéis que esconder hasta la cintura. Para que no os vean esto de aquí abajo. Porque es que aquí... Hasta el... Bueno, no... Hasta el Asu te atraviesa, creo yo. A ver. No sé si puede, pero seguro que sí. ¿Dónde está? Asu, Asu, Asu 57. Mira, voy a acabar antes. Ah, sí. Que es el mismo calibre. Sí. Sí que atraviesa, sí. Y el cañón, sí. Cañón es muy malo. Cañón no es capaz de hacer nada. Solo si te enfrentas a enemigos que... Que no tienen tampoco un buen cañón. Si estás en down tier, puedes rascar algo. Pero... Hay que recordar que en 5-3 ya tenemos... Tenemos cosas muy, muy chungas. Tenemos el Nashorn. Que al Nashorn le da igual quién seas. Te revienta. Tenemos el Panzer 470. También te revienta. Los británicos. Que nos puede tocar contra británicos. Ya tienen... El Challenger. Y Challenger tiene esta munición. ¿Dónde está? El Sabot de 76. Que eso también te entra como mantequilla. Japón tiene HitFest en 6.3. Así que si estás en up tier, pues... Ya te puedes pirar. Que... No. No lo recomiendo. Así es como es el Jumbo. Si lo bajan a 5-0 estaría bien. En 5-0 yo creo que sería bastante digno. Lo que podrían hacer es quitarle la PCR y dejarla en 5-0. Creo que sería mejor para todos. Y el último vehículo que tenemos en el tier... No, no es el último. Es el penúltimo. Es el M18. No sé si tengo que hablar mucho del M18. Es un vehículo rápido. Veis aquí 72 por hora. Bueno, vamos a dejarlo en 65. Un vehículo ligero. Que ahora con la sobrepresión... Cuidado con lo que te disparan. Pero... En los niveles que estamos... Te van a disparar con APHE. Así que... Cuidado con eso. Ahora tiene artillería. Porque lo han hecho tanque ligero. Y no es un... Cazacarros. Y desde entonces no lo juego mucho. Pero bueno. Eso que ahora es un tanque ligero. Tiene scouting. La verdad es que está muy bien ese vehículo. Muy bueno para ir rápido a los sitios que... Puedes hacer una emboscada. Muy bueno para lo que es... Disparar y moverte. Malo es que esté descubierto. Así que cualquier avioncito que no le dé pereza te mata. Y no hay mucho más que decir. También es bueno para combate urbano. Porque gira rápido la torreta. Aunque como es débil contra la artillería. Pues... No lo recomendaría demasiado. Esto es un vehículo para mapas grandes. Para rodear. Para emboscar. Para campear el spawn. Que desde que están los Hellcats en el juego. Esto ha empezado muy muy bruscamente. El campeón de spawn. Cuando solo existían rusos o alemanes. No había vehículos rápidos. Y el campeón de spawn pues no era muy factible. Pero ahora... Ahora se nos va de las manos. Y el último vehículo del Tier 3. Es este. Es el M4A2. Del cañón largo. Creo que es el mismo vehículo que está en la película Fury. Creo. Si no me equivoco. También tiene el mismo cañón que el 76 anterior. Solo que tiene un apagallamas. Y tiene munición de humo. Eso es bastante bueno. Aunque... Bueno. No... No es tan rápido como para que la necesite. Aquí donde le pone la velocidad. 46 por hora. Eso es mentira. Esto va a 35. Hay que quitarle 10 siempre. Si necesitas cruzar alguna calle rápido. Bueno. Tienes humo. Pero claro. Como no las puedes cruzar rápido. Pues eso... Eso es el problema. Blindaje también. Es bastante inexistente. Pero... Es un Sherman. ¿Qué más le vas a pedir? Está bien para lo que ofrece. No es un vehículo con el que os vais a divertir mucho. En 5.3. Ya tienes posibilidades de llevarte el uptear hasta 6.0. En 6.0 hay Jack Panther. Y al Jack Panther no le haces nada. Y el ETC. Así que... Este vehículo... Pues... Cuidado con él. Os recomiendo dejarlo ya para el final. Para cuando tengáis que pasar por este. Pero no es... No es gran cosa. A mí profesionalmente no me ha gustado mucho. Nunca. Esto antes creo que estaba en 5.3. No en 5.0. Y tampoco me gustaba. Así que... Eso es lo que puedo decir. Pasando al rango... 4. Hay mucha cosa. Muchísima. No sé si voy a... ¿Cuántos vehículos tienen los americanos? Por favor. M41 a 1. Muy buen vehículo. Un vehículo rápido. Fuerzas danesas. Qué curioso. Un vehículo rápido. Un vehículo que tiene una torreta muy ágil. Si os fijáis 25 grados por segundo. ¿Qué es esto? ¿Es un camuflaje o es... Es relieve? No sé. Pero está chulo. Está chulo. Un vehículo que tiene... Buena munición. Tienes... Sabot. Y un vehículo que es realmente rápido. O sea. Es como un Hellcat. Dopado. Sirve... ¿Para qué sirve? Pues estamos en... 6.0. ¿No? Nuestra plantilla. Y... Nos toca 7.0. ¿Qué hacemos? Sacamos el... El Volker Bulldog. Hacemos un par de impactos. Capturamos alguna zona. Y venimos con un avión. Es lo más sensato. Si mapa te lo permite y es grande. Puedes rodear. Puedes sacar de buenas partidas. Sirve para hacer asistencias. Tiene el calibre 50 que se agradece. Está... Está bien en todo. No le falla nada. Lástima que... Eso. Cuando hay full up tier. Ya... Sufres un poco. Porque... Hay vehículos que no coges. Con tu... APDS. Pero... El resto... El resto bien. Otro vehículo del tier 4. Es este Sherman. Que... Es... El W. W quiere decir que la munición... Está aquí abajo. Dentro de un... Como... Cubo de... Líquido. Sumergida. Así si te dan en la munición no explota. O al menos no arde. Porque los Shermans tenían... Muchos mitos. Que salían ardiendo rápido. Y eso lo arreglaron así. Dejando la munición en remojo. Y W quiere decir wet. O mojado. Mojada la munición. Así que... Si veis algún Sherman que es W. Eso es por eso. Porque los... Las municiones están en remojo. O algo así. Otro vehículo que sí que vale la pena. Es... El Jumbo. Es el mismo vehículo que este. Pero... Tiene... El cañón largo. El cañón que atraviesa 150. Y es un cañón que... A ver dónde está. No voy bien. No voy bien. Modificaciones. Cañón que también tiene APCR. Pero... Claro. Al ser... Al ser 150 de penetración. Ya puedes hacer de todo. Hasta hace poco. Yo creo que era el mejor vehículo de 6.0. Ahora lo subieron a... A 6.3. Supongo que había mucha gente jugando con él. Y haciendo buenas partidas. Pero la verdad es que era muy bueno. Y sigue siendo bueno. Si tienes suerte y no te toca en uptier. La verdad es que bastante bien. Si tienes mala suerte. Te puedes encontrar con un leopard. Y yo creo que no hace falta que especifique cómo acabaría la cosa contra un leopard. O te pueden tirar un misil. TGM. Tampoco está muy bien. Pero bueno. Pero no es culpa de que esté esto en 6.3. No digo que devolverlo a 6.0. Sino que vehículos como leopard. Como marder. Como BMP1. Todos esos deberían subir a 7.7. No deberían estar en 7.3. Con un ATGM tan potente. Disparándole a los vehículos del 44. Ni por un lado ni por el otro. Ya que no solo la Alemania sufre. Aunque bueno. Eso es un tema aparte que es muy denso. Pero muy buen vehículo. Si solo asomamos la torreta. Si no asomamos mucho el chasis. Y recordamos que el punto débil de aquí sigue vigente. Pues nos podemos hacer buenas partidas. Luego. Tenemos el M36. Para hacer 5.3. Muy digno. Antes estaba en 5.7. Le bajaron. Bien. Tiene un 90 milímetros. Un 90 milímetros que tiene 140 gramos de explosivo. Caliente en TNT. Esto casi todo le hace one shot. Pero sigue siendo débil. Sigue siendo débil. Y no es un Hellcat con 90 milímetros. No nos confundamos. Es muy lento. Y muy flojo. Esto es más bien un M10. Con 90 milímetros. Porque el chasis de hecho me parece que es el mismo. Es muy lento. Repito. Es lo que más os vais a dar cuenta. Recarga bastante lento. 9.7 aquí. Y... No aguanta nada. Si nos encontramos con un Birbel bien de frente. Nos revienta. Así que con este vehículo es importante mantenerse lejos. Para que al menos los cañones pequeños tipo 20 milímetros no te hagan mucho daño de golpe. Mantelete. Bueno. Nada de otro mundo. En 5.3 te atraviesa todo el mundo. Es un vehículo que tienes que sacar pensando que vas a morir seguro. Es un vehículo que... Tienes que sacar pensando... Vale. Aquí voy a morir. ¿Y qué saco luego? Pero no os esperéis aguantar ni cuatro hostias con este vehículo. No, no, no. Esto... Esto es muy débil. Y yo creo que... No tiene arreglo. Si le suben de BR... Es que el cañón va bien. Lo que no va bien es lo demás. Eso le pasó... Le pasó esto lo mismo al... Sturer 1000. Que creo que cuando lo introdujeron estaba en 6.0. Diciendo, bueno, bueno. Un 128 milímetros. Esto... Esto es un cañón de Maus. A ver. Sí, es un buen cañón. Pero teniendo en cuenta el chasis. Y que te atraviesa un DSHK, pues... Tampoco es que sea muy bueno. Tiene que haber un equilibrio. No puedes poner un... Super cañón... Encima de... De un camión de leche. ¿Sabes? Y esto es lo que es. Un cañón de cristal. Como dicen los ángulos sajones. Después tenemos ya... La liga HitFest. Esto... No sé qué hace en 6.7 aún. Debería estar en 7.0, creo yo. Debería estar alejado de todo esto. Pero, bueno. Scorpion. La verdad es que es un nombre bastante acertado. Scorpion. Si le pones unos cuantos arbustos, ni lo ves. Mira, ¿no? Ni lo ves. La munición HitFest dispara... Pues... Y atraviesa a todas las distancias lo mismo. Tenemos aquí 320. Y al ser 6.7... Esto se enfrenta a Panthers... Tiger 2... Jack Tigers... Todos esos vehículos no se merecen que les disparen con... HitFest, pero aquí estamos. Ni este vehículo no debería ser en 6.7... Ni el JPZ. Es un vehículo para troles. Un vehículo para chads, realmente. Muy pequeñito. Te puedes escandar en cualquier lado. Pero es muy descubierto. Así que lo tenéis que evitar si el mapa es pequeño. Y lo tendríais que evitar... Si el mapa es muy abierto. O sea, que si lo coges en algún mapa tipo Sinai... El primer vengativo que vendrá... Te toca. Te toca. O sea, viene un avión... Tira las bombas en cualquier lado... Y luego con las ametralladoras te va a matar a ti. Porque eso es lo que se hace. De hecho... Cuando... Cuando hay eventos... De estos de matar a X con avión... Ya habréis visto en mi vídeo del J6K1... Los M56 son... Un 50% de mis víctimas con ese avión. Porque cojo... Casi siempre acabo en uptier. En 6.0, 6.7. El avión y el M41 japonés. Y muchos vehículos ligeros. Tipo Hellcats... Super Hellcats... M36... Bueno, todo está... Chusma. Pues entre ellos el M56... Cuatro tiros de 20 milímetros y estás fuera. Luego el T25. T25... ¿Cómo le masacraron? Pobrecito. ¿Cómo le masacraron al pobre T25? Entró al juego siendo 5-7... Y con estabilizador. Estabilizador de velocidades bajas. Tengo un directo por ahí que... Me he cargado como así de King Tigers con eso. Porque entre que asoman... Entre que les balancea el cañón... Ya les metes un tiro... Y... Esto lleva un 90 milímetros. O sea, esto... Esto es poca broma. Estos son 140 gramos... Como el M36... Y esto un tiro en la torreta del King Tiger... Y no lo cuenta el King Tiger. O sea, tiene tanta fragmentación... Que muere alguien del chasis fijo. Luego tenemos el... T26... E5. Durísimo. La verdad es que durísimo. No lo tengo comprado. Lo tenía en test drive. Pero mirad este blindaje. 152. Esto, angulado... Te aguanta tiros de King Tiger. De Jack Tiger. E incluso del... Somua... O cualquier cañón... Francés de 100 milímetros. Esto... Tiene muy, muy buen blindaje. Entró en 6-3... En el juego. Hace muy poco. Y en cuestión de... Días... Le subieron a 6-7. Yo creo que no se lo merece. El cañón... A ver dónde está. Modificaciones. El cañón no es gran cosa. Es... Bueno. Munición M82. Atraviesa un poco más que el... 90 milímetros... Del M36. Pero igualmente... Eso no es suficiente. O sea... Esto... Se enfrenta con un... King Tiger H. De frente. Y no le atraviesa por ningún lado. Así que... Lo veo... Un pelín injusto. Yo creo que debería estar en 6-3. Ya está bien como estaba. Otro vehículo que también debería estar en 6-3. Es el Super Pershing. Que estaba en 6-7. Hasta... Hace un tiempo. Pero cuando introdujeron el... T-34. Que es una bestia. Que podría estar incluso en 7-0. Mucha gente se ha quejado diciendo... ¿Para qué quieres el Super Pershing? Si tienes esto. Y... Es correcto. No tenía ningún sentido. Porque esto... Era mucho mejor en todo. Lo único malo... Es que no hacía one shot. Pero... No te entraba con nadie. O sea... Vamos a poner un... Alemanes. Jack Tiger. No, Jack Tiger. Creo que es demasiado. Pero... Tiger 2. Aguantaba tiros de Tiger 2. En la torreta también. Los debería aguantar. Depende de cómo. En la óptica se supone que lo puedes matar con un... Ostwin. A ver. No, ya. Eso depende. Depende mucho. Pero... Pero sí. La comunidad tenía razón. Cuando entró este vehículo... Es que este vehículo es... Es criminal. Y yo me saqué todo Estados Unidos con esto. Todo Estados Unidos con esto. Es que no... No miento. Mirad esto. Ganabas casi todas las partidas. Las que se perdían... Son aquellas que entras... Ves que estás en full up tier, te sales... Y luego te sale el mensaje... Eh, derrota. Vale, vale. Esas son las que se perdían. Porque... Obviamente en 7-7... Contra HitFest... Tu blindaje no pinta nada. Así que... Sí. Lo único malo es que no hacía one shot. En ese momento estaba el T29 en 6-7... Y ese sí que hacía one shot. Supongo que eso es todo por el tier 3 y 4. Ha sido bastante denso. No sé si me he dejado algo. Pero yo creo que he hablado de todos los vehículos. Estos... T34... T26... T26 E1... E5... Son las joyas del nivel. Desde luego. Pero lo más interesante... Se viene más adelante. A mí los vehículos que más me gustan de la nación americana... Son los que vienen un poco más adelante. Aunque el T34 es el... Es el favorito de lo que hablamos hoy. Os voy a dejar de momento... En el próximo vídeo seguimos. Chau chau.